¿Qué te pareció a otro? ¿Dónde mandé yo a jugar a suxto? ¿Dónde mandé yo a jugar a suxto? ¿Y por qué no me jugó a la gente? ¿Me costó una barrera? ¿Qué te pasa a tener allá? ¿Ya viste? 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 ¿No, Cherry? ¡No, no, no! ¡Puede a mí morón! ¡No, no! ¡Puede a mí morón para... ¡Que no me importa que todavía por quéцион está en ese 40! ... ¡Vamos, ganó! ¿Ya viste? No, 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 no. No, no, no. Tiene más papita más. Tiene que nada primero cuando fue a la gente. ¿Lo está en el Rumbo? No, no, no. No, no. no voy a dar chale con el vacaso se están jugando bien chale con el vacaso